Y habíamos quedado con una pregunta antes del corte que quería hacerle a los profesionales de salud y es si hay políticas sanitarias, si hay políticas sanitarias para los más vulnerables, si hay políticas sanitarias preventivas, ¿las podemos encontrar? ¿Hay en algún lugar estas políticas? Hay políticas sanitarias, hay políticas sanitarias para garantizar un calendario de vacunas, hay políticas sanitarias, están escritas todas para prevenir enfermedades no transmisibles, el doctor sabe de lo que le hablo, la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, el cáncer, muchísimas están escritas. Lo que no podemos asegurar es que estén bien distribuidas o que se lleven adelante en todo el país. Que se puede ejecutar. Exacto. Para tener políticas sanitarias tenés que tener una estadística real de la salud que tenés en la población. La Argentina no tiene estadística. No existe. No hay estadísticas, digamos. Serias no. Con toda seguridad. Ni siquiera de ningún ámbito privado, nada, no preocupa tanto de la salud quizás. Sí, cumplimenta. En realidad, ¿qué quiero decir? Las localidades, me cuesta mucho separar la realidad del país con la nuestra. De hecho, siento que represento absolutamente nuestra realidad en general de esa. Las estadísticas se hacen, se envían, se llenan. O sea, nosotros no podemos decir que no hay estadísticas. Lo que no sabemos... Si son verdaderas. No, no. Las del hospital son verdaderas. El hospital hace estadísticas, hay toda una papelería que se cumplimenta. La C1, la C2. Porque la provincia te lo exige para mandarte lo que se llama FOFINTE, que es un fondo fiduciario para los hospitales. Entonces, con eso hicieron. Nuestro hospital siempre las mandó, pero hospitales que no las mandaban, si vos querés los fondos, hacesla. A nivel privado, nadie cumple. Exacto. Entonces, si vos me decís, perfecto doctor, ¿cuántos pacientes con SIDA tenemos para ver qué recurso pongo? Porque por ley, el paciente con HIV tiene que ser con tratamiento hospitalario. Así tenga OSDE. Perfecto. En el hospital hay 10. Y a nivel privado, no sé. Eso sí. ¿Cómo manejo la salud del país así? ¿Con cuánto presupuesto se cuenta en general de esa para salud? Aproximadamente. Bueno, este año que ya se ejecutó, hasta el momento, contamos con 35 millones. Ahora se actualizó un 30% más, hagamos la cuenta, cerca de 50 millones para el hospital. También tenemos un presupuesto para nuestro hogar, que van de la mano, pero están separados. ¿Cómo se va destinando cada partida? Dentro de la municipalidad, esto lo podría explicar mucho mejor Ana Belén, pero bueno, dentro de la municipalidad están organizadas las cuentas por área. Puntualmente el hospital tiene distribuidas muchísimas cuentas, discriminados los gastos, para profesionales, para especialistas, para medicación, medicación comprada en la localidad, medicación comprada afuera, que en general es droguerías y demás. Traslados. Traslados de ambulancia, gastos en laboratorios bioquímicos. Son muchísimas, están perfectamente organizadas y el esquema de trabajo está acomodado. Es decir, se solicita un gasto, se llega a la factura, está todo bien organizado. Tenemos un control de esto a través de una dirección de compras en el caso de los insumos. Hay decisiones que se toman en el hospital, qué especialista vamos a tener, con qué vamos a innovar. Siempre en conjunto, por supuesto, con el municipio, nos corresponde discutirlo entre todos, se ve cómo se va a gastar el dinero. Hay una línea, ¿no? La prioridad es la atención. Para este próximo año tenemos pensado trabajar, tenemos como aceitada la parte de atención, lo que es atención en el hospital, en internación y demás. Queremos trabajar en promoción, creemos que en promoción de la salud, que es educar a los pacientes en cómo cuidarse, porque creemos que ahí está la patita que nos falta para realmente poder prevenir como debe ser. Trabajamos en campañas, se hacen un montón de cosas, pero es importante que cada una de las personas generales de ESAC, es importante que pase en todos lados, aprenda y entienda cómo cuidar su salud y entender con qué recursos cuenta y asegurar así que se asistan, que se cuiden. Y hablando de cuidar la salud, hay una estadística que me alarmó cuando lo estuve investigando y estuve armando el programa y es que el 40% de los chicos argentinos tiene sobrepeso. Somos el primer país de la región con mayor obesidad. Estamos hablando de 6 de cada 10 personas que sufre de obesidad. Son números que realmente alarman, pero estos números, ¿se pueden cambiar? ¿Hay alguna forma de prevenir la obesidad? Primero, sobrepeso no quiere decir que están comiendo bien. Pongámonos de acuerdo con eso. Eso es importante, porque muchos dicen, claro, están gorditos, están comiendo bien, pero están comiendo por ahí mucho fideos, mucho arroz. Nosotros tenemos nuestras estadísticas, son las campañas que hemos hecho que antes se llamaban cardiovascular y nos da un poquito más alto todavía. Sí, sí, tenemos, justamente este año pudimos hacer la campaña, la hicimos... Interna. Interna, la armamos nosotros, no pudimos contar con la gente de Córdoba y armamos nuestra propia estadística, aparte de nuestra propia campaña. Y bueno, sí, los resultados son parecidos. Y la idea es darle una continuidad y trabajar. Se trata de trabajar sobre los factores de riesgo para evitar todo esto de lo que estaríamos hablando. El sobrepeso, la obesidad es uno de los tantos factores de riesgo. Hay que trabajar en todos. Como dijo recién Natalia... Me cuesta explicarlo sin nombrar los factores de riesgo. Formar a las familias es importante. Cuando nosotros hicimos un estudio a nivel escolar y vos les preguntabas a los chicos qué comes, tal cosa, tal cosa, era como un multiple choice y iban respondiendo. Y postre no pusimos nada y pusimos abajo fruta, otros. Y todos contestaron que la fruta no es postre. Ah, claro. Y justamente lo que hay que cambiar es la mentalidad de lo que comemos. Cambiando la mentalidad de cómo comemos y formando a las madres en la alimentación, va a cambiar esa estadística. Porque nuestra estadística, que también nos da obesidad, un porcentaje muy alto, casi el 70, son deportistas. No de alta competencia. Mediana y baja, pero hacen deporte. ¿Cómo está la estadística de los que no hacen deporte? Claro, hablábamos de una población de unas 300 personas. Que es un número importante. Importante. La mayoría niños y jóvenes, algunos adultos también. La mayoría gente sana, en teoría. Por ahí se nos filtraron algunas personas con antecedentes, con tratamientos, que no era esa población a la que apuntamos. Porque se entiende que ya están tratados, que ya están dentro del sistema. Bueno, y encontramos estos resultados. Trabajar en los niños, yo creo que es mirar el futuro. Los niños, las madres desde la guardería. Y de esto se trata un poco lo que nos estamos planteando desde la municipalidad, con un equipo interdisciplinario para empezar a hacerlo. Y queremos hacerlo en conjunto con todas las instituciones. No lo hemos podido contar todavía. Estamos en una etapa de relevar cuáles son las instituciones que pueden sumarse para mejorar la calidad de vida. Por supuesto, de Generaldeza, que es nuestro ámbito, buscando que los chicos crezcan sanos. Y a los chicos les enseñas y los chicos multiplican. Son mucho más permeables que los adultos. Doctor Maceiro. Si no pasa lo que va a pasar en el mundo. Lo que pasa en el mundo, hoy hay 230 millones de diabéticos y se espera para el año 2030 400 millones de diabéticos. Lo más grave es que el 50% de esos diabéticos no saben que son diabéticos. La estadística más o menos es un 10% de diabéticos, estoy hablando de diabéticos de tipo 2, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, con obesidad, con diabéticos de tipo 2, que no saben que son diabéticos. El diabético de tipo 1 no pasa desapercibido, pero es el que se coloca insulina, pero es un diabético que es claramente identificable, pero es la minoría absoluta. Es decir, estamos hablando de la otra población. Y a su vez, de ese 50% que sabe que es diabético, el 66% no está controlado ni tratado. Bueno, esto viene, esto no es un problema ni del general de esa, ni del país, es un problema del mundo que viene con la refinación, con el refinamiento en general. De todas las comidas. De todas las comidas y con este refinamiento viene esto que es una enfermedad endémica más grave que cualquier otro problema infectológico que pudiera ocurrir en el mundo. Pero, es decir, es una muerte silenciosa, o sea, te mata silenciosamente. Y lo triste es que es prevenible. Eso es lo más grave de todo, que se puede, se podría prevenir y manejar cambiando, y como dicen los chicos, desde... Conductas. Exactamente. Generando conciencia es lo que decimos siempre. Desde nuestra y en los chicos. Y en los chicos, desde abajo. Si vos no lográs tomar conciencia de cuál es tu necesidad o cómo podés vivir sano, bueno, es mucho más complicado. Después, en una última instancia, ya estamos nosotros para asistir. La idea es llegar antes y es un compromiso que desde la salud tenemos que asumir. Se hacen cosas a nivel país, pero evidentemente no son suficientes. Bueno, pareciera no ser suficientes en el mundo. Hay países a los que les va mejor, tendremos que... Yo soy una esperanzada, la verdad. Quiero que sigamos trabajando y quiero que hagamos muchas cosas lindas, buenas, en conjunto. Sí, localmente está muy bueno, pero al mundo le va muy mal con esto. Yo decía, Sarmiento, que la educación era salud. Y estamos hablando de muchos años hace. No estaba tan equivocado. Bueno, y yo sigo con las estadísticas, porque, bueno, me gusta investigar. Y me gustan los números. Y estaba leyendo sobre la Organización Mundial de la Salud, hablando sobre las vacunas. Que salvan entre 2 y 3 millones de vidas al año. Pero, sin embargo, últimamente, bueno, ha surgido un movimiento antivacunas. Hay gente que decide no vacunarse, no vacunar a sus hijos. Bueno, y esto seguramente trae algunas complicaciones que quiero que me las expliquen después de la pausa, si puede ser. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con este tema. No se muevan. Hacemos Políticamente Correctos. Y ya volvemos con este tema. 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 Gracias.